Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis disfrutado mucho del verano, que hayáis cargado pilas y que vengáis con muchas ganas de hacer campañas de vídeo e-mail. Nosotros la verdad es que no hemos parado. De hecho, una de las cosas que os quería comentar es que obtuvimos este premio a la innovación 2015 con nuestro producto VivoMail para embeber vídeo en e-mail. Y además, pues no hemos parado porque hemos estado desarrollando unas cuantas novedades y funcionalidades nuevas en la plataforma VivoMail, que si las queréis conocer, pues las vais a poder ver y descubrir de primera mano en el E-Show de Madrid este año, en IFEMA, en el stand número 46, que va a ser los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Además, este año, como novedad, vamos a dar una charla, una conferencia dentro del Innovation Lab, el día 30 a la 1 y media, que se ha titulado, o la hemos llamado, qué horror, si después de hacer mi vídeo nadie lo ve. Algo que no os va a pasar a vosotros, desde luego, si atendéis a la conferencia y aprendéis todos los truquillos y todo lo que necesitéis saber para conseguir que después de hacer vuestros vídeos sí que se vean y se distribuyan y lleguen a vuestro público objetivo. Pues nada, nos vemos en E-Show 30 de septiembre y 1 de octubre. Nos vemos, gracias.